De otro punto de vista y con otros ingredientes, con otros participantes o artistas pero bien, tenemos la fe que podemos conseguir el resultado que nos dé el tri y la décima estrella Mucho, mucho, diferente ahora porque no es de jugador activo pero sigue en el cuerpo técnico pero significa mucho, creo que el trabajo del futbolista y de los técnicos siempre va a ser muy parecido una carrera que uno ejecuta con la misma gana, con el mismo amor con el mismo entusiasmo porque está aprendiendo, está enseñando y está dándoles cosas importantes resultados a una afición y a una institución Nosotros también tenemos ese positivismo y tenemos la gana de darle la victoria para que ellos gocen y disfruten Hasta luego